Bueno, hola a todos y a todas. Este vídeo sé que es uno de los vídeos más esperados y también quizás el más difícil que tengo que hacer porque, bueno, he tocado un tema muy personal y yo que soy muy de... siempre hablas de cachondeo y tal, hablar así de cosillas más íntimas cuesta siempre un poco más ponerte delante de la cámara, así que perdonadme porque he pensado millones de maneras de hacerlo pero creo que lo más honesto es hacerlo dándole al play que esto empiece a grabar, yo empecé a hablar, decirlo todo de corrido de hecho me había intentado anotar en una libreta que no podía hacer nada porque, o sea, es que no sé, no sé preparar las cosas no sé, solamente sé ser espontánea, así que perdonadme si quizás no doy la información del todo correcta Voy a contar mi experiencia sobre la fecundación in vitro, actualmente estoy de 10, 16 semanas y 4 días lo estoy grabando hoy es domingo y bueno, quería contar mi experiencia de manera totalmente voluntaria muchísimo antes de quedarme embarazada, se lo dije a mi familia, a mi madre me dije, si esto me sale bien, después de 4 años que llevo con esta andadura de poder ser madre y de que formen una familia Carlos y yo, lo voy a contar o sea, lo voy a contar porque me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que hay muchísimo tabú en este sentido que cuando tú lo hablas con totalmente naturalidad, como yo, que yo lo cuento todo o sea, yo me encuentro a alguien que no conozco de la calle, me pregunto por algo y yo le cuento mi vida es lo que tenemos los Leo, que somos muy egocéntricos me he dado cuenta de que hay muchísima gente que lo guarda como un secreto, como un mayor tesoro que, oye, es súper respetable pero eso hace que el resto del universo vayamos muy perdidos y entonces tenemos que tropezar en los mismos errores hasta llegar al fin y hay momentos, y con el tema de que pasa ahora mismo en la sociedad que como lo posponemos todo tanto, porque el tema de la carrera, encontrar trabajo tener un trabajo que realmente te permita mantenerte por ti mismo o sea, al final el tema de formar una familia, o sea, el padre no es que no te lo plantees o no quieras es que es como una cosa que lo ves como muy lejano pero claro, el tiempo pasa muy deprisa y sobre todo las mujeres tenemos un tiempecito para poder ser fértiles y que llegue ese momento entonces creo que este... voy a contar mi experiencia lo digo, no me he documentado en el tema, no soy doctora, no soy nada con lo cual, permitidme si no pensáis lo mismo o si tenéis otro tipo de experiencia lo único que quiero contar es mi proceso y cómo ha surgido todo en mí porque pienso que si mi experiencia puede ayudar a alguna que esté más tranquila porque se encuentra ya en el proceso pues porque de repente nunca se lo ha planteado pero dice, oye, esto me lo retengo yo aquí por si en el futuro lo necesito o cualquier otra persona que a lo mejor piensa que ni siquiera sabía que esto estaba cubierto por la seguridad social no, no sé, un montón de dudas que se abren y de abanico que yo voy a intentar contar y bueno, que ayude a gente y bueno, me habéis hecho un montón de preguntas que están por ahí yo voy a intentar sintetizar así como las más importantes o las que más se repiten y es que cuando empecé con todo este proceso pues bueno, la verdad es que como contaba antes entre la carrera, el trabajo, tal luego yo siempre me veo que yo era súper joven o sea, como ser madre con las cosas que tengo que vivir o sea, ya llegará pero claro, pensando en todo momento en el que yo podía ser madre en el momento en el que yo decidiera que ese es el primer error yo voy a ser madre cuando yo lo quiera no tú serás madre cuando la naturaleza estime que vas a ser madre y es así es decir, cuando nos casamos ahora en septiembre, 19 de septiembre que hará cuatro años una de las razones, entre muchas otras era pues porque ya nos apetecía formar una familia tener hijos y bueno desde el momento previo a la boda ya nosotros teníamos en mente no poner medios para quedar embarazados y ser padres, ¿no? que nos hacía muchísima ilusión a los dos ¿qué pasa? y además en mí que soy la tía más positiva del planeta que yo cada mes pensaba que estaba embarazada todos los meses todos los meses me notaba la sintomatología yo lo leía ahí en internet yo huelo los sabores tengo las tetas más grandes es más me bajaba la regla y a mí mis cuñadas me dijeron las dos que ellas mancharon en sus tres primeros embarazos como que le venía la regla y que eso se llama la implantación y yo me bajaba la regla y yo decía esto es la implantación si es que estoy embarazada pero no entonces yo cada mes o sea, me emocionaba porque creía que estaba embarazada y cada mes al final me decepcionaba también tengo que decir una cosa ¿vale? para mí no era mi fin es decir, yo tenía súper claro que que soy una tía muy feliz soy una mujer muy afortunada por la familia por la pareja que tengo por lo que me toca vivir de verdad que estoy muy agradecida con la vida que me ha tocado no creo que que necesitara nada para ser feliz sí que es verdad que tengo muchas cosas que harán que sea más feliz o que me complementen pero yo ya de por sí o sea, soy una mujer plena quiero decir que aquí hay muchas maneras de ser mujer y que una mujer es mujer por el simplemente hecho de serlo no tienes que ser madre no tienes o sea, el ser madre o no no te cataloga como mujer entonces creo que aquí lo importante es ser feliz contigo misma oye y si te apetece y la naturaleza te da la oportunidad de vivir la experiencia pues genial ¿vale? pero que no debe ser un trauma para una mujer ni que la sociedad te imponga que es lo que realmente te toca cuando llega a una determinada edad creo que es una elección que cada una debe de vivir y de sentir a su manera y pero sobre todo sobre todo que aunque tú quieras ser madre si al final no consigues su objetivo debes saber que eres una persona completa y feliz y que tienes que encontrarlo en otras facetas de tu vida es decir no obsesionarnos ni con este tema ni con ningún otro ¿vale? con lo cual dicho esto que yo era una persona que oye después de intentarlo durante un año y pico fue cuando ya empezamos a ir al médico los dos tenemos médico privado tenemos concertado con Adela pues empezamos a ir a nuestro médico pues yo a mi ginecóloga empezamos pues a ver qué podía pasar ¿no? entonces ahí es cuando te empiezan pues a hacerte pruebas analíticas etcétera no me quiero enrollar en este tema porque al final tú irás con un profesional y el profesional será el que te guíe sí que es verdad que cuando tú llevas un año intentándolo y no llega pues probablemente no sea nada pero pero no está de más o sea que nos examinen y que veamos realmente cómo estamos por dentro por si hubiera algún problema pues como al final esto se va alargando entre pruebas tal no sé qué visitas al médico cita etcétera pues va un poco como adelantando adelantando tiempo para no enrollarme mucho con este con este tema después de hacernos mil pruebas bueno ya sabéis porque me han donado casi me lo he contado a mi me han operado me he entrado cuatro veces en quirófano porque tengo ovarios poliquísticos y entonces pues me han tenido que operar de pólipos etcétera que es uno de los problemas para quedarte embarazada de ahí saber si sois mujeres propensas a tenerlos que para poder para que un embrión pueda agarrar tenemos que tener todo el pisito bien limpito lo tenemos que tener muy acogedor para que se quiera quedar ahí entonces es uno de los procesos pero no fue el definitivo mío nuestro problema real el problema real vino con la famosa prueba porque todos los resultados no salían bien ¿no? pero cuando dicen la palabra salpingografía tú ya sabes que la palabra no suena bien la verdad pero cuando tú encima de todo lo cuentas en tu entorno y empiezas a ver las caras de que digo yo que primero cuando te tienes que hacer pruebas médicas por favor eliminar internet no busquéis nada y segundo tampoco lo consultéis con el entorno porque es que la gente es experta en contar dramas y tú dices ¿pero en serio me estás contando esta persona esto sabiendo que tengo que hacerme la prueba dentro de dos semanas? ¿en serio? pues sí el ser humano es así ¿vale? así que tengo que decir que como estaba preparada para lo peor lo peor que creía que iba no sé al matadero pues tampoco me resultó para tanto tengo que decirlo es verdad que no es una prueba muy agradable para los que no lo sepáis es una prueba de contraste que te hace bueno por ahí abajo para saber la permeabilidad de tus trompas y de tu ovario a mí me la hizo un señor de 90 años más o menos que yo dije ay madre mía Lidia pórtate súper bien porque aquí tú no vuelves y efectivamente me porté vamos yo dije haga usted conmigo lo que quiera porque yo aquí esto no lo vuelvo a pisar y de hecho me dijo el señor es usted la mejor paciente que he tenido nunca o sea que eso aquí me llevo yo mi medalla que he sido la que mejor se ha portado con ese señor en sus 80 años 80 o 60 años de profesión seguramente pues he sido yo pues de ahí salió una prueba que no era muy concluyente bueno salió que tenía las trompas parcialmente obstruidas la doctora que me estaba mirando por aquello entonces no le parecía concluyente quería hacerme más pruebas y tal y ahí después de un año y pico de pruebas de verdad que te sientes un poco un bicho raro así como un espécimen de laboratorio como que necesité tomar o sea se estaba convirtiendo ya como demasiado en obsesión ¿no? todo tu entorno te presiona de ay hacerte esa prueba tal no sé qué y me agobí un montón y como que necesité hacer una parada es decir no o sea lo he intentado un año de manera natural luego he empezado a hacerme las pruebas llevo un año y medio de médico y me sentí saturadísima ¿vale? tanto que así que dije mira si me tengo que quedar embarazada me quedaré de manera natural y si no mira ya está lo que he dicho antes me considero una persona súper feliz con una vida súper completa si tiene que venir es porque tiene que venir y si no pues porque no me tiene que venir entonces dejé ahí como un tiempo creo que estuvimos como otro año sin ir al médico ni nada hasta que bueno unas amigas mías que que bueno estaban ya cercanas a los 40 habían ido a la seguridad social y me empezaron a contar que la seguridad social existían los tratamientos in vitro que lo cubría la seguridad social las inseminaciones etcétera pero que tienen unas pautas o sea una serie de requisitos como por ejemplo que es hasta los 40 años de la mujer con lo cual que no me durmieran los laureles independientemente que aunque yo estuviera un poco agobiada y que estuviera intentándolo de manera natural que abriera un poco esa vía pues sin el futuro que no me pudiera arrepentir ¿no? que al final es el consejo que yo os quiero dar independientemente de cuál sea vuestra filosofía vuestro pensamiento etcétera nunca cerréis esa puerta esa puerta está ahí hay que tenerla tener claro que está ahí y sobre todo no arrepentirnos en el futuro de no haber estado avispados y de haber dicho tío ¿por qué no fui cuando debería? entonces creo que mi mejor consejo que yo os puedo dar es si vosotros ya lo habéis estado intentando un tiempo ve a tu médico de cabecera dile que llevas más de un año intentándolo y que no te quedas embarazada y que te vayan haciendo las pruebas o si por el contrario tienes médico privado oye pues que te hagas las pruebas en el médico privado que lo tienes cubierto y así sabes que te pasa y con los resultados que te den te va a tu médico de la seguridad social para que te para que te metan en lista ¿vale? porque sí que es verdad que me habéis escrito muchísimas de la lista de espera la lista de espera está en torno a 12 meses sinceramente 12 meses pasando así hay en algunos casos que inclusive te llaman antes dependiendo de la comunidad autónoma pero pero creo que es bastante importante y sobre todo por dos temas las mujeres cada regla que tenemos son menos fértil les tenemos menos reserva o arica entonces es un tema que hay que tener no fue mi caso porque mi caso ya os digo fue porque el tema de las trampas que estaban parcialmente obstruidas y además el tema del útero o sea a mí se me juntaba el hambre con las ganas de comer todo pero que son cositas que debéis de tener ahí en cuenta entonces para mí es súper importante y yo estoy súper agradecida a estas amigas que me abrieron los ojos que me dijeron oye Lidia tú siempre esperas que las cosas te caigan así por propio preso pero oye esto ve al médico no te duermen en la laurele ve pide cita tú ya sabes que tienes problemas para quedarte embarazada yo ya tenía todos mis testos todo estaba bien pero si las trompas están parcialmente destruidas es que nunca se va a conocer el óvulo con el espermatozoide entonces decidí y me hablaron súper bien del equipo que hay en el materno de Granada en la seguridad social yo bajo mi experiencia puedo decir que es un equipo increíble os lo digo de verdad no tengo ninguna necesidad pero me parecen súper buenos profesionales y sobre todo me molo muchísimo porque se componen de varios doctores varios ginecólogos y siempre te ve uno diferente con lo cual luego ellos se ponen de acuerdo y hablan de tu caso etcétera con lo cual son muchas personas las que opinan y son muchas personas no las que están analizando caso por caso creo que me he enrollado tanto que me he ido pero bueno teniendo en cuenta que una de vuestras preguntas era que cuál era nuestro problema y que cuánto tiempo habíamos estado intentándolo creo que ya os habéis podido hacer una idea antes de empezar a hacerme las pruebas llevamos un año intentándolo y y antes de empezar ya a poner realmente sabiendo que teníamos problemas pues hasta que me he quedado embarazada pues es que han pasado cuatro años que voy a hacer ahora en septiembre desde que nos casamos es verdad que tampoco es que yo me lo cogiera como una carrera ahí como un sprint sino que he necesitado de un proceso de ir adaptándome y y sabiendo que realmente tenía un problema y que no podía dejar al azar el hecho de ser madre ¿no? es decir que necesitaba ayuda pues porque tenía ese problema y y si quería ser madre y tener una familia con niños pues que iba a necesitar esa ayuda y bendita ayuda porque de verdad que tengo que decir que en el materno me han tratado genial desde los enfermeros los biólogos los doctores o sea todo el equipo ha sido increíble pero es que os tengo que decir más es decir cuando yo me fui a la a mi cita pedí mi cita al médico de cabecera al médico de cabecera me dio aquí en Motril para el hospital y para el ginecólogo el ginecólogo me vio y fue súper majo porque yo iba con toda mi bolsa de años anteriores de todas mis pruebas debajo del brazo y yo digo que pasa dos cosas que el que me diga mira mola a mi no me vengas con esto o puede ser lo que sucedió y lo que sucedió fue que yo le expliqué todo lo puse encima de la mesa él lo estuvo mirando y me dijo mira Lidia con la edad que tienes yo no te voy a hacer perder el tiempo en aquellos entonces yo tenía ¿cuánto tenía? 36 36 años yo no te voy a hacer perder el tiempo es decir ¿puedes quedarte embarazada de manera natural? pues claro que sí pero ya lo llevas intentando mucho tiempo entonces vamos a ir avanzando un poco en este tema yo directamente no te voy a mandar que te hagan más pruebas te voy a mandar directamente al hospital te voy a mandar ya directamente a la unidad de reproducción asistida de Granada pues para que ellos ya empiecen a estudiar tu caso y efectivamente fue así él me dio la cita para que me vieran en Granada en Granada pues no sé cuánto tiempo tardaron unos mesescillos así me llamaron para verme pues te hacen unas cuantas analíticas para ver tu antibuleriana cómo estás de reserva barica en fin cuatro pruebecitas muy sencillas o sea que no es tan poco porque ellos ya también contaban con todo el historial médico que yo traía de otras pruebas y bueno directamente me dijeron que íbamos a ir a Invitro ni siquiera nunca utilizaron la inseminación porque claro es que mi problema era de obstrucción o sea que la inseminación tampoco iba a servir entonces había que hacer la inseminación fuera Invitro y bueno y hasta cuando me hicieron las pruebas pues me llamaron pues creo que me llamaron en junio cuando tal en septiembre ya tuve la cita y en septiembre me dijeron mira Lidia va Invitro y ya tenía me habían apuntado me habían hecho como firmar antes el documento para ya empezar a contar los plazos en junio o sea que ellos hasta tienen como la voluntariedad y todo de agilizar los trámites ¿sabes? que no no te van poniendo a pega todo lo contrario y hasta me dijeron lo único que bueno ya entras en la lista de espera tardarán como unos 12 meses que es la lista que hay en Granada por eso digo que en cada comunidad autónoma es diferente ¿vale? pues nada pues ese día nos fuimos pensando pues bueno pues esperamos un añito tenemos un añito de oportunidad para que sea de manera natural porque a todo esto tengo que decir que yo tengo pánico a los médicos a nivel muy top pero creo que ya se me ha pasado sinceramente y entonces como que siempre intentaba darle a mi cuerpo como la oportunidad de que fuera de manera natural para no tener que pasar por ese proceso que me daba tanto miedo y que luego he descubierto que tampoco es para tanto sinceramente así que si este vídeo lo está viendo algunas chicas que sepáis que esto es paso a paso pasito a paso y que no es para tanto o sea que no que os quitéis los miedos y todo porque no lo es o sea al final es tan bueno tan malo como psicológicamente tú estás creo que es peor la gente que está afectada psicológicamente porque esté con pensamiento negativo que realmente lo quiero dicho esto pues bueno pues nos dicen eso pues nos vamos ese mismo día tomando unas cervecillas Carlos y yo y decimos mira tenemos un año antes de que nos llame para hacerlo de manera natural oye y que lo tenga que pasar yo por esto justo tomándonos la cerveza me llaman por teléfono que estas cosas que nada más que me pasan a mí os lo juro que estas cosas estranjas me pasan a mí nada más pues me llaman por teléfono y me dice Lidia López acaba usted de estar en el materno sí y tal mire que es que soy la doctora tal pues bueno me llaman para contarme de que en el materno de Granada van a hacer un estudio científico y que bueno que habían mirado nuestro expediente que cumplíamos los requisitos y que si nos parecía que habláramos con ellos que tuviéramos que tenían que tener una entrevista porque además se iban como de vacaciones y tal para empezar el tratamiento ya y fue como ¿qué me estás contando? o sea Carlos me miraba la cara y yo era como perdona que no te la vas a hacer creer que me acaban de llamar para decirme que si ya me empezó el tratamiento ya que antes nos tienen que hacer una entrevista para explicarnos qué es en qué consiste y que nos adelantan todo el proceso o sea que imaginaros en el principio llamamos hasta varios amigos médicos y tal para ver si eso era algo normal o no porque claro estábamos asustados y os explico un poco en qué consistía el estudio el estudio que quieren hacer yo no sé si esto es secreto o no secreto pero bueno no lo sé es pues porque se han dado cuenta que existe la misma tasa de éxito en la fecundación in vitro en fresco que en congelado para que hagan una idea te quitan tu ovocito lo fecundan en 48 horas te llaman y eso se llama en fresco te calculan y te lo ponen en fresco no llegan a congelar el embrión y te ponen el mejor embrión y te lo implantan pues bueno se supone que es el mejor embrión en el que te implantan en fresco pues así que la misma tasa de éxito que es del 40% os aviso ya que la tasa de éxito en vitro tanto en fresco como en congelado que es oye no te has quedado embarazada o has tenido algún problema congelamos esos embriones y te los ponemos a posteriori pues bueno de eso se trataba el proceso todo lo demás era igual con lo cual nosotros aceptamos y fuimos para adelante ¿qué pasa? que uy ¿esto se ha cortado o qué? no ¿qué pasa? que que bueno que entre medias de todo esto pues aun cuando empiezas el proceso pues existen complicaciones y pues bueno pues empezamos el proceso tú al final te pones el médico te pones el tratamiento son las inyecciones yo no os puedo decir si eran grandes o pequeñas porque nunca las vi me las puso el doctor Barcarly que se portó genial de verdad conmigo o sea mi marido o sea fue increíble él estaba súper pendiente cuando me las tenía que poner etcétera de si tocaba el lado izquierdo o el lado derecho tengo que decir que que tú eres el mejor enfermero y y yo nunca tuve que ver nada no me dolieron no tal y la verdad que yo soy bastante médica en este sentido y y ahí fue todo muy bien porque es el tratamiento que te ponen pues para que crezcan más óvulos de lo normal para asegurarse de que van a tener una buena reserva e intentar tener la mayor tasa de éxito a la hora de crear embriones ¿no? pues esto fue como en diciembre en diciembre creo que fue cuando noviembre noviembre diciembre fue cuando tuve la 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 extracción me quitaron creo que 25 o sea que era como una barbaridad todos se llevaban la mano a la cabeza era como madre mía 25 de esos consiguieron a ver hay un corte pero realmente no soy culpa mía es culpa de la cámara que se ha apagado entonces no sé realmente en qué punto me he quedado antes pero que bueno que que bueno que tú es el mejor enfermero que pude tener para ponerme las inyecciones y entonces Cali se portó súper bien con lo cual no os puedo decir ni la marca ni lo que me pusieron porque os juro de verdad ni quise leer nada quise quise seguir cada paso que me decían los doctores seguirlo al pie de la letra y no pensar en nada más no quería ni que nadie me contara su experiencia ni leer nada ni internet ni nada o sea yo lo único que quería era ¿qué tengo que hacer? esta es mi misión pues ahí está que me da miedo a la aguja pues oye Carlos tú te encargas de ponérmelo y de hecho fue el que se encargó de ponerme todo el tratamiento lo hizo fenomenal yo no sé si se ha escuchado antes en la parte del vídeo así que de aquí cariño muchísimas gracias porque es el mejor enfermero que he tenido entonces después de eso del tratamiento lo que te hacen es te programan el día que te van a extraer hacerte la punción se llama que es cuando te van a extraer los óvulos y ovocitos y en esa noche es cuando ellos pues los fecundan con el esperma que también han conseguido de tu pareja entonces de ahí salieron un montón de embriones porque a ver yo cosa que les dije a las biólogas cuando hablo con ellos por favor no se conocen esta gente no se conoce os recuerdo que mis trompas estaban obstruidas por favor es su primera cita llevamos 13 años juntos pero ellos realmente no se conocen entonces ponerle musiquita romántica algo para que para que fluya y para que liguen porque es que eso es luego la naturaleza que no vayáis a creer que porque lo hacen in vitro ahí se juntan y ellos se van a querer que no que es que el señor óvulo la señora óvulo decide quién entra y quién no entonces vamos por parte que yo me conozco soy muy romanticona ponerle música que tal y me hicieron caso porque cuando fui a hablar con ellos me dijeron Lidia has ligado todo todo pero que le pusimos música que lo hicimos casi le pusimos música así que salieron un montón de embriones con lo cual ellos tuvieron la posibilidad de de también pues hacer diversas técnicas para ellos también fue fue algo fue algo positivo lo cogieron como un proyecto guay porque tuvieron la posibilidad de cada de hacer como tres grupos y cada uno de los grupos intentar una técnica diferente fue todo lo que me explicaron pero por eso digo no quiero ahora enrollarme mucho pero que pasó que cuando fueron a ponérmelo porque a mí me tocó en el grupo de frescos se suponía que a mí me lo tenían que poner en el grupo de los frescos tenía una sobre estimulación a pesar de que ellos me habían puesto como una medicación bastante suavecita pero bueno pues mis óvares decidieron se reactivaron demasiado con lo cual el día que me lo iban a implantar fui a la implantación me prepararon para todo con todas las chicas allí todas saliendo no, me he puesto uno me he puesto dos no sé ay que bien y tal y cuando me tocó a mí pues bueno fui allí así por camilla y el doctor dijo que no veía que eso estuviera bien para implantarlo anularon todo se llevaron a mi embrión a congelar y bueno yo me quedé con todas las con todas las ganillas de de bueno de que fuera ese día así que nada tuve que esperar hasta enero porque me dijeron que pasara por lo menos un par de ciclos de la menstruación para limpiarme un poco y bueno ahí pues tuve que esperar ¿qué pasó? que esperé esos meses cuando esperé esos meses y ya fui en plan de hola estoy aquí vengo por mis frigo bebés que es como nosotros lo llamamos cariñosamente eh ah pues mira Lidia genial venga vamos a ponértelos tal no sé qué pues cuando van a ponérmelo otra vez se dan cuenta de que hola es que tal un pólipo ha hecho aparición pues otra vez todo marcha atrás pues no me lo pueden poner porque me tienen que operar hasta que no me quitaran el pólipo no me podían implantar el embrión porque eso tiene que estar perfectamente limpito con lo cual sé una frustración eh y pues me tengo que preparar para lo peor que es lo que me odia del mundo porque os voy a decir una cosa me quité de fumar eh la tercera vez que pasé por quirófano hace pues va a ser ahora tres años en noviembre de lo mal que lo pasé así que imaginaron mi cuerpo y yo decía no me puedo creer que me tengan que operar en serio para esto pero bueno pues como otro paso más que me tuve que armar de valor eh y ya está y fue ahí que sabéis que os conté que estaban en quirófano que me operaron que fue en abril cuando me operaron de los pólipos me dejaron todo muy limpito y entonces era que me bajaba la regla o sea me operaron me bajaba la regla y justo en esa regla me planificaban todo para ponerme para implantarme el embrión vale me habéis preguntado muchas que si yo podía decidir si uno o dos que porque no me he puesto dos que tal no es una cosa que dejan a tu elección vale si el embrión es de muy alta calidad y dependiendo de tu edad solamente te ponen uno si el embrión o por tema de edad o porque tú ya has tenido algún aborto etcétera o lo que sea a lo mejor te pueden decir poner dos pero lo deciden los médicos no lo puedes decidir tú porque de hecho nosotros lo encantamos pero me dijeron no bueno no uno y ya está así que que uy que me he ido pues esto casi fue me operaron me bajó la regla llamé y y bueno y pues me lo prepararon todo para para que me lo implantaran en este momento fue muy guay porque en esta ocasión ya me acompañó mi madre también que quiso venir ese ese día y no sé era como un montón de nervios porque pues desde el 28 de noviembre que fue cuando me cogieron los los óvulos y que estaban congelados hasta el 21 de mayo que fue cuando me lo implantaron el embrión era como no sé voy a recoger a mi hijo sabes lo que te digo y además con el sentimiento de culpabilidad y que se quedan otros ahí congelados y y no sé en ese momento me tocó uno de los ginecológicos que que más confianza me daba también que fue el doctor el que me lo puso y y no sé salir de allí y decir bueno en este mismo momento estoy embarazada vale que puede ser que no agarre pero en este mismo momento ya estoy embarazada pero bueno al final la naturaleza es sabia y independientemente de que tú le hayas echado el capotillo y de que te lo pongan al final es tu cuerpo el que tiene que aceptar si eso si adelante o no tengo millones de casos de de personas de que es muy difícil os he dicho que la tasa de éxito es del 40% con lo cual hay un 60% de que no pero a mí me dijeron Lidia para este tema lo mejor que puedes hacer es ser súper positiva o sea es lo que más puede ayudar a tu cuerpo y dije ¿qué? pero si a mí es positiva no me gana nadie o sea que lo que yo tengo es es que ser positiva ni media palabra mal no te preocupes querida que eres tú no hay quien me gane y y efectivamente decidí que sí que sí iba a ser que sí y que a ver que existía un 40% que sí, ¿no? pues yo me iba a focalizar en ese 40% y que luego si era que sí pues que quería pues transmitir toda mi felicidad a ese futuro bebé entonces era como Carlos dice que la versión que más le gusta de mí es desde que estoy embarazada porque dice todo te parece bien todo es magnífico todo es felicidad pero es porque no quiero que nada negativo altera a mi bebé no quiero que nada negativo quiero que salga feliz quiero que salga feliz entonces era como todo me quería concentrar en eso y y así fue o sea realmente por eso dije que no era nada dramático mi experiencia porque al final en la primera in vitro ha salido positivo con lo cual no he tenido que tener esa curva ¿no? de de decepción pero pero puedo decir que evidentemente el proceso hasta llegar ahí es largo y y hay muchas decepciones en el camino pues las cienes o esto que sale mal ahora tan sobreestimulado no sé qué entonces creo que no hay que obsesionarse con quiero estar embarazada o quiero ser madre creo que realmente lo que hay que ver es que eso es la meta pero que hay que ir pasando un escalón tras otro creo que es mejor concentrarse en lo que tienes aquí como cerca para hacer cada paso perfectamente y y luego lo que tenga que ser será ¿vale? es súper importante saber que cuando no va bien no va a término es porque porque el cuerpo es sabio me lo dijo me lo dijeron los doctores el cuerpo es sabio y rechaza todo aquello que no se va a desarrollar en en perfecta armonía es decir si el embrión es bueno si el embrión va a salir sano si el bebé se va a a criar sano saldrá hacia adelante si no en el momento en el que hay cualquier fallito el cuerpo es el que decide el que decide desecharlo entonces por eso digo no obsesiones porque tu cuerpo será el que decida cuál es el momento y cuál es el momento más idóneo entonces si tuviera que que deciros un un consejo son sobre todo en primer lugar que que ocupéis del tema es decir que tenemos que conocer cómo está nuestro cuerpo de salud que tenemos que conocer a ver ¿estás grabando? sí que tenemos que conocer cómo está nuestro cuerpo de salud que que en el momento en el que llevemos ya un tiempecito intentando no nos quedemos que vayamos al médico que nos hagamos las pruebas pero si no sesionarte es decir no tiene que ser que decir quiero ser madre porque es que de verdad es que cuando tú dices esa quiero ser madre es que eso no es en en un clic no es que va a pasar mucho tiempo hasta que eso suceda entonces vale más vale que estamos preparados psicológicamente para para todo ¿sabes? entonces creo que es súper importante eso creo que es súper importante saber que tenemos ahí la seguridad social pero que tenemos unas ciertas limitaciones también es importante porque aquí hablamos siempre de pareja puede ser madre soltera puede ser bueno porque no sea una pareja heterosexual pueden ser dos chicas también está contemplado por la ley quizá lo que me parece más injusto es el caso de que sean dos chicos porque ahí creo que no hay nada contemplado y ahí bueno y otra cosa que me habéis preguntado es ya me acuerdo y ¿puedes volverlo a intentar? sí es decir yo tengo más hembría tengo más frigo bebés esperándome y sí ojalá que todo este proceso vaya fenomenal y si Dios quiere pasamos muchísimo tiempo iré iré a iré a por otro frigo bebé más y no sé hasta cuánto me dé tiempo tampoco soy muy joven ya tengo 38 años así que pero sí sí damos a por a por más hermanitos porque ahí están son nuestros y y bueno la seguridad social te los congela te los congela hasta que tienes 50 años y y luego te da te da tres opciones tienes tres opciones si si sigues teniendo embriones pasado esa edad y es o los destina a la ciencia o los manda a destruir o los dona a otras parejas que no pueden tener en este caso nosotros lo tenemos súper claro sabemos que no vamos a poder dar una oportunidad a todos los que se quedan ahí así que creo que ups pero eso estaba llegando fenomenal creo que lo más justo es que que seamos agradecidos con la vida que nos ha tocado y que seamos generosos y aquellos que nosotros no podamos darle una oportunidad para vivir que haya otras parejas que puedan darlo esto se hace de manera anónima o sea que ojalá puedan ayudar a otras parejas que quieran ser papás y que tengan una vida maravillosa creo que no sé me parece como que que la manera de ser de agradecer la suerte que nosotros hemos tenido y y no sé hay un montón de preguntas que sé que me estoy dejando en el tintero y y bueno he querido ser generosa porque en este sentido porque realmente hay muchísimas cosas que pienso pero no quiero crear polémica yo os cuento mi experiencia estoy muy contenta con la seguridad social estoy muy contenta con el equipo que nos ha tocado con la experiencia que nos ha tocado vivir y y no sé creo que que tenemos una sanidad que es muy buena en comparación es la mejor del mundo evidentemente tiene un montón de carencias yo tengo un primo que desde aquí digo por favor que metan más doctores porque lo que no pueden ser es que estas criaturas hagan el trabajo de dos personas decir hay muchísimas carencias pero no olvidemos que tenemos una sanidad gratuita que es la envidia del resto del mundo y con muchísimas carencias pero que realmente debemos de estar muy agradecidas y que si hay gente que es verdad que hay muchos que tenemos malas follas y tal cuando vamos al médico que pensemos también que es que de verdad que es que hay veces que llevan 30 horas sin dormir y no queráis conocerme a mí con 30 horas sin dormir y yo soy muy simpática pero 30 horas sin dormir no creo que sea muy simpática y que sobre todo muchas veces que nos demos cuenta que si tú vas a un sitio con una sonrisa y con toda tu felicidad creo que eso al final se transmite y recibes lo mismo que muchas veces también depende de cómo tú pides las cosas o con la energía que tú llegas a los sitios y no sé bueno todo aquí en el móvil pero no sé si me faltan a lo mejor algunas preguntas más o menos seguro que me he olvidado de millones de cosas que estamos súper felices que nos sentimos súper afortunados que de verdad que el contar esto se me ha olvidado ya todo lo que habíamos pasado durante 4 años porque ahora mismo es como que solamente puedo ver o sea solamente voy pensando en la siguiente eco que la tenemos en septiembre la de las 20 semanas y no sé no sé qué me contaros porque estamos súper felices que estamos súper cagados también que como soy tan corto plazo y te voy corta voy con o sea pensando en tan corto plazo ni siquiera me visualizo como voy a ser de madre o sea no me veo así que por eso os digo que que no sé que creo que esto me ha salido fatal pero que bueno que espero que os sirva y de ayuda y o como orientación pero sobre todo a las que estáis en proceso ya que me habéis escrito un montón que no tengáis nada de miedo o sois una valienta de verdad no es para tanto espero ir al dentista ¿vale? todas me hay al dentista a todas nos han matado un nervio o nos han hecho un impacte y tal y nos han puesto la anestesia pues escuchadme si has pasado por eso todo lo demás que vas a pasar es mucho menos ya está y que el mejor consejo que os puedo dar por favor por favor que estéis súper positivas que estéis súper felices y que todo aquello que os afecte o que os caduce el tema negativo la hacéis y la apartad por lo menos durante la temporada en la que eso tiene que agarrar tiene que fluir etcétera ¿vale? que desde aquí quiero agradeceros todo el cariño que me dais de verdad todos los mensajes de amor que nos dais todos los mensajes de felicidad que os alegráis como si fuerais de verdad como de la familia o amigos que que en mi casa estamos como locos pensad que tengo 38 años y soy hija única imaginaos mis padres y nada y que efectivamente se ha llamado el sexo del bebé pero que os lo contaré en breve pero no sé cómo que os mando un beso y que muchas gracias por todo de verdad chao